¿Larry Hernández no quería tener más hijas? Estaba ilusionado con la llegada de un varón con Kenia Ontiveros, pero la vida lo sorprendió con su cuarta niña. Kenia y Larry volvieron a convertirse en padres, no planeaban tener más hijos, por lo que el embarazo fue totalmente inesperado. Aunque los hijos mayores del cantante son hombres, producto de su matrimonio anterior, Larry parecía ilusionado con la idea de ser padre de un niño al lado de Kenia, ya que junto a ella había sido padre de tres niñas. Incluso decía que estaba completamente seguro que sería niño, sin embargo la vida lo sorprendió con su sexta hija. Desde la revelación de sexo, sus seguidores notaron que los gestos de Larry eran de decepción al ver que sería una niña. ¡No mami! ¡No mami! Ya ves que luego dije... ¿No es una broma? ¡No! Y algunos de sus seguidores se han burlado de él. A pesar de eso, el cantante estuvo muy contento con su esposa en espera de su hija y agradeció a sus verdaderos fans que estuvieron pendientes. Pero sobre todo, agradeció que la bebé nació sana. Gracias a Dios todo bien, es súper bella. Gracias por poner a Kenia en sus oraciones. En julio confesaron el gran impacto que la noticia del embarazo les provocó, al punto de que Kenia comenzó a llorar de la impresión, pues fue su esposo quien le dio la noticia. La influencer había pasado por una cirugía estética antes de saber que estaba embarazada, porque estaba segura de que tras el nacimiento de la pequeña Dalet no se embarazaría de nuevo, pero todos sus planes cambiaron. Para todas las que me ponen ¡Quedé! ¡Quedamos! ¡Quedamos! Me uno a ustedes, o sea, literal, Larry y yo, ¿Quedamos? Tras dar a conocer la noticia, los fanáticos de la pareja cuestionaron cómo era posible otro embarazo si el cantante presuntamente se había practicado la vasectomía, aunque eso fue algo que nunca confirmó, pero sí lo declaró en varias entrevistas. Sin embargo, Larry no se ha hecho la vasectomía. Yo soy muy crendón con los niños y ojalá Dios me bendiga con otros tres más. El plan continúa, pero la empresaria de 32 años había confesado que tenía un plan B para no volver a embarazarse. Si nacía su hija y el cantante no se operaba, ella iba a pedirle a su médico que le realizaran la operación para no tener más hijos. Tanto para Larry como para Kenia, sus hijos son lo más importante y el cantante quiere darle lo mejor a cada uno de ellos. Es por eso que es probable que la pareja ya no tenga más. Kenia bromea en sus historias de Instagram diciendo que tiene un kinder en casa y aunque es difícil ser madre y al mismo tiempo tener su empresa de maquillaje, la influencer ha demostrado que es una mujer muy fuerte. Pero ya no quiere ser sorprendida con un bebé más. ¿Qué te parece lo que vivió? ¿Y tú, qué hubieras hecho en su lugar?